Había una manzana y todos los que íbamos a esa manzana la comíamos, en la mordida. Se había, se había, pasábamos como a las once comiendo allí diez quizás de la nena. Y llegamos allá a la casa como a las siete de la noche y ya no aguantaban el hambre, dice, imagínense. Pero es que, déjame ver qué tienes en el microbus. Pero nos dio un pajo. Sí, no, yo que nada. ¿Cuál churro? Ajá. Como a las once. Es que íbamos esperando llegar a la casa para comprar algo de comer y yo estaba en la casa. Es más que en el camino, en el tráfico, hicimos el vivo en TikTok y empezamos a mandarnos Melvin López y todo para comida. Y ahora están a se ver. Entonces siempre decíamos, aquí vamos a pasar, no es mirar muy feita, no es en otro pasamos. Aquí pasábamos, en otro pasábamos. Nunca pasábamos. No, pero viajes, viajes que sí me gustan. Y al final todo cerrado, cuando llegamos. Ajá, Nani, vaya. Entonces. Vaya, entonces, Nani. Ya lo demás de la historia, ya lo conoce los editores porque fuimos, lo recogimos. Y vieron cómo el estado que llegó y todo. Ha pasado como un mes y medio desde entonces. Ya aquel flaco, aquel Nani flaco, cochino, peludo y todo. Ya el mismo Nani de antes de haberse ido. Nani, los pensamientos cambian ya después porque cuando llegaste ahí decías, no me vuelvo a venir por nada del mundo, jamás. Así dijo. Ajá. Y pregunto porque... Ni siquiera ganas de viajar así por un viaje normal a otro país. Así decía, mata, porque mata sufrido igual que este. Ajá. Pero mi hijo... Entonces... No, pero quiere volver a ir. Pero... Y ese mes, hijo mío, también, mira. El agarró, él agarró también, coyote de allí, de México, ese fue así. Claro, tú, para allá. Es que nomás seguro es de aquí, siento, dejo. Pero él no lo hacía, coyote. Él hizo el caso con un coyote de allá. Él hizo el siguiente y por allá lo dejó tirado. Ese venía con una gran barba hasta aquí, mira, hasta la garrapata que la traía. Y sí sufrió, pero oye, dice que él quiere volver a ir. Y vos, Nani, no pregunto. Bueno, entonces Nani, después de un mes y medio cambia la mentalidad y comienza otra vez la necesidad de quererse ir. Fíjese que recién venido, venía traumado. Ajá. Pero todavía... ¿Por elito le cambia y ya le cambió? Todavía uno sueña y todo. Ajá. Todo es sufrimiento porque los primeros días, todos los días soñaba yo que iba caminando y despertaba así. Pero fíjese que al final de cuentas, tanto sueño de eso, uno lo siente como una aventura. O sea, ¿cómo? No, en serio, yo lo agarro así. Ay, Dios, cámara, no. No, Dios. Ajá. Todo, fíjese, digo, yo todo lo que he vivido y todo. Qué chivo, digo, va. Ajá. Todo cambia. Todavía que tenía que aprender una interactiva. Eso es como cuando uno está en problemas y le promete a Dios muchas cosas, va. Ya después... Ya después cuando uno está bien, se olvida de lo que ha prometido, lo que ha dicho que va a hacer. Y todo vuelve a la normalidad. Así fue, este, cuando se fue junto al telón y todos ellos, iba en el camino, iba a coche. Pero, ¿cuántos? Todos prometieron hacerse evangélicos allá cuando estaban en el desierto, muriéndose. Todos prometieron. Y cuando vieron aquí, ni uno se acordó de Dios. Pero yo sí le pedí a Dios que me ayudara a ayudar a llegar. Pregúnteme, me dije, me voy a subir en moto. ¿Dónde, Nani, para cuando está el otro viaje? No, no, no. No sé. Si tenés los huevitos y el valor de volver a intentar así. Deberizarte otra vez. Miren, me ha escondido. Después de que este vino, me escribió un maestro y me dijo, a mí me hubiera dicho, Nano, yo de un solo lo hubiera cruzado sin andar con dos tapadas. Todos te dicen eso, hijo. Todos te prometen las nubes. Ajá, Nani. Dicen que no van a decir, que no sufren. Que estiro seguro. Ajá. Hasta los niños sufren. Mira la sioma cuando después con una de aquí cerca, la metieron en un burgon hasta lo último. Y iba topado de cajas de tomate. Cuando fueron a abrir el burgon, para allá hasta fumas tiraba allí tirado en el suelo que ya estaba muriendo. Estaba buscando la historia del seco, porque no quería tomar el burgon y llenamos. Ahora vio los videos míos. Este seco, ustedes fueron otra vez. Fija, hermano, que yo haya dicho, sinceramente, cuando uno viene, uno viene traumado. Ajá. Pero ya, uno dice, no, ya no me vuelvo, ya no me... ¿Pero cómo se vuelve ahí? Con el tiempo, uno le cambia la mente. Ajá. Le cambia. No está en volverme a ir. No, está en sus planes. Lo tengo todos. Sí. en el y ahora que ni aquí a la frente de guatemala ha ido con dejo por el que nunca guatemala porque sabe que no aguanta a nani entonces que dice su mente ya renovada y cambiada y descansada o sea la primera meta era conocer llegaste conociste estuviste en eeuu y ahora cuál es la meta porque era conocer también es salvadorio contratar de contratar de una una empleada y a las tres le quiere levantar a comer la levantar y le pagas bien pero que otro tema ajá nani entonces ahora que son los planes volver a intentarlo o agarrar un avioncito y llegar con papeles residencia yo ya me hacía allá allá solo leones tres leones para veces tres para camarones de un solo ahí cuando va a ser la boda que yo me apuntó mira esto soy de salvadorio y tío vaya jenny vos que viví en estados unidos le recomendaban a nani que vaya para allá así como lo intentó bueno nosotros hablamos desde la primera vez que fue porque esta última vez él tampoco me quiso decir ah no te dijo tampoco ah yo me di cuenta bueno yo le pregunté a adentro que alguien me quiso decir porque o sea él no quiso decir a nadie ajá pero si pero o sea si yo no lo fui no lo podía a veces decir bueno yo no estaba de acuerdo pero o sea yo lo iba a apoyar porque tampoco quería que se siguiera solo o sea no por si pasaba algo o sea que no se iba a poner sabe como se pone ajá que no me iba a contar nada o sea que para que sintiera el apoyo de de alguien por lo menos para tener a alguien ahí de con jenny no me apoya usted porque no me apoya con jenny? no se si o no con babosada no no chiquita el cuadro pero crees que vale la pena jenny arriesgar la vida solo por estar en Estados Unidos que para vos algo normal yo creo que disfrutas más la vida aquí que allá no es algo que valga la pena verdad o sea ella vive allá y algo algo normal la pregunta la pregunta es él mencionó que aquí prácticamente la vida es rutinaria ajá y allá hijo pero por lo mejor estamos en la yusa es loco trabajar tu baile te creyera de otro nivel ganamos un montón de billetes es que el baile vamos a otra vez billete aquí puede ganar un montón si el quiere aquí dígame por ejemplo como ah pues tu futuro te digo yo no a veces allá van a la perdición ajá exacto no pero ya es peor a veces dicen que por hacer algo a veces pagan no hacen nada pero no todo ni de la hija se acuerdan bajo ay qué está escribiendo la vida estoy de acuerdo y de la beliza estoy de acuerdo y de la beliza jajaja no es la verdad porque no quiero mencionar nombres de él y a andar abuelizados jenny pues la chela de la directa pavo ajá dígame qué tiene mi papá aquí pero nada solo una desgracia solo no hay gracia tiene aquí en tu casa el otro mero tenés aquí en la mayoría de la mayoría te aseguro que tiene como 30 años la norma tiene más de 20 años es que yo no había nacido cuando cuenta mi mamá que se fueron ellos cuando se fueron ellos dicen mamá que yo no había nacido como el pequeño estaba no había nacido porque él trabajaba aquí cuando sembraba de cortar sandía y a mí me llevaba siempre aquí en el mundo a cortar la sandía y cogía las más mejor, son amigas, las más grandes siempre me han gustado las grandes a mí jajaja 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 no que y .